Música Estaba con una compañera en el colegio, estábamos en clase de educación física y me enseñó que ella sabía hacer una voltereta lateral y dije, yo quiero hacer eso. Música Para una gimnasta en sí siempre es profesional, ¿verdad? Porque siempre quieres sacar lo mejor de ti misma, pero así más a nivel de competición nacional y eso, es cuando se pasa al nivel absoluto, porque yo empecé en base, entonces pasé unos dos años en base y luego ya me pasaron al absoluto, que es cuando compites con más niñas, de más nivel. Música En el 2014 que fue aquí en Granada, quedé tercero en Andalucía y el nacional fue aquí, que quedé primera con Aro y cuarta en la general. Llegar a primera categoría ha sido mi mayor éxito. Suelen ser las 18 mejores de España, mis ídolos en las que me fijo y competí contra ellas. La experiencia fue maravillosa. El hecho de estar calentando con ellas antes de salir al tapiz e incluso hablar con ellas y eso, fue espectacular. Y verlas competir tan cerca y, no sé, fue genial. Música Parte del nivel estético, de lo bonito que es y lo que requiere y lo que la gente no se da cuenta de lo que este reporte requiere. Entonces es muy bonito por ese aspecto, pero luego como persona te ayuda muchísimo también. Lo más difícil yo creo que es el nivel mental y físico y entrenar toda una temporada para hacer un minuto y medio, que puede fallar, puede pasar lo que sea, prepararte mentalmente para eso es bastante difícil también. Música 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 Gracias.